¡Hola Ventreras y hola Ventreras! Bienvenidos a mi canal, yo soy RayHanTheDool y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, este día ha sido más o menos un caos y para ser exacto parte del día de ayer, o sea parte del día de ayer y parte del día de hoy ha sido un caos porque realmente quería empezar más o menos este mes subiendo más o menos una serie de videos pero entre que mi celular se me ha descargado y que por ejemplo el día de hoy no estuve casi toda la mañana nada, para hacer exacto para los que tengan curiosidad llegué a las 6 de la tarde aquí por ciertos motivos ajenos que no podía mencionar y también tuve muchas boches y cosas así pero eso queda de lado, hoy vamos a hablar más o menos de obviamente un tema importante que ha salido más o menos que es que ayer se celebró más o menos como pueden ver un fake channel para tomar en cuenta ciertos puntos importantes o sea ya han pasado dos años desde que el fake channel se estrenó y para hacer exacto para celebrar el fake este evento obviamente lo que planean hacer es los eventos divididos en por ejemplo 5 situaciones lo primero obviamente la recompensa por conectarte por conectarte te van a dar orbes habrá durante todo el mes habrá experiencia doble de experiencia en más CP actualización en el Iter Ray, los mapas diarios tendrán por hacer exacto mapas donde podrás conseguir más orbes entonces habrá ciertos, por motivos de aniversario habrá ciertos celebraciones donde podrás conseguir héroes, héroes, héroes especiales y banners de temáticos y un minijuego en concreto en la página oficial pero explicando todo esto de reojo para los que no sepan más o menos que es esto del fake channel con motivo de conmemoración el año pasado cuando se hizo el primer fake channel de aniversario ellos anunciaron como mínimo un montón de cosas según mal no recuerdan ese fake channel fue donde anunciaron obviamente que iban a hacer los que iban a hacer todas las Grand Hero Battle de forma rotatoria así que podría decirse que ya en ese fake channel ya veríamos un montón de cambios y novedades la primera de las novedades sin más preámbulos es lo que ya mencioné antes que es lo de los mapas diarios o sea habrá un banner literalmente temático durante más o menos de aquí hasta el día 2 o 3 es para ser exacto que durante todos esos días va a haber un banner dedicado a una temática específica donde podrás conseguir a uno de los héroes de ahí que se ve en el focus del banner esto de lo que viene siendo los banners de los héroes especiales son para ser exactos dos banners temáticos dedicado a todos los héroes especiales que salieron en el 2017 y en el 2018 lado bueno y lado malo de esto lado bueno es que puedes conseguir una unidad gratuita 5 estrellas obviamente si eres nuevo te beneficias por el hecho de que puedes conseguir una unidad 5 estrellas fácilmente lado malo es que es muy elección del azar o sea que literalmente estamos diciendo que si tú no eres quien elige la unidad que te va a salir te sale totalmente al azar o sea que estamos diciendo que vamos a poner un ejemplo ejemplo de esto que acabo de mencionar o sea supongamos voy a ponerlo justo acá que aquí se ven que por ejemplo hay un total de 32 héroes en total por cada uno de los banners y que de ese cada uno de los banners en uno de los banners se compartirá por ejemplo símbolo con un mismo héroe o sea estamos diciendo que si tú tienes si tienes el I si tienes a lo que viene siendo a Camila si tienes Ness por ejemplo a Tiki a Lisa y a Zura ahora y te falta solo Inigo más o menos si tú te sale por ejemplo entre los focus de ahí el color verde de lo que te puede salir te puede salir cualquiera de las unidades que yo mencioné anteriormente o incluso Halloween Jacob o sea como tú no sabes quién es lo que te puede salir y te puede salir totalmente al azar puede salirte o una unidad que tú quieras o una unidad que no quieras suele ser así pero es más o menos porque es mucha cuestión de la suelta o sea de este banner para hacer mi tirada gratuita es esta señorita de aquí el fondo porque para los que tengan curiosidad yo tengo este, este tengo al Spring Chrome al Spring Thunder pero no tengo el Spring innombrable sería Camila pero realmente no no estoy a lo mal de hablar de ella y tampoco estoy a lo mal de hablar de de lo que tiene que ver con su alter que ganó en el COSA en la votación de pero en fin nevermind olvidémonos de ese tema del banner de novias obviamente la única que tengo es Cordelia y Charlotte no tengo a mi wife o sea a Lynn ni tan poco a Keida del de verano de aquí solo tengo a Gaius no tengo ni ni a la Tiki de verano ni mucho menos a Robin Chica o al Frederick de este banner de aquí solo tengo a Sundance no tengo ni a Liz ni tampoco a la Corrin Chica ni a Leo y Liz por hacer esta vez la unidad favorita de un conocido mío para ser exacto Fairband Night de este del performing art tengo a Olivia y a Shigure me falta Inigo y a Sora ahora solo esta Sora no tengo porque tengo la normal pero no tengo esta ni tampoco tengo esta Sora pero si tengo esta Camila a pesar de que no me guste mencionar el nombre tengo este Takumi tengo a la Lisa y tengo al Tron me falta el Robin y la Target de este aquí solo tengo tengo a Jacob y a Novi pero no tengo a Sakura Neko los Nekos los Nekos son amor y me falta el cosa el Henry o sea ahí le estoy diciendo más o menos un resumen de las que tengo y las que me faltan obviamente es cosa de decidir de decisión a la hacer o sea tú no puedes elegir cuál te puede salir y ahora te envidia más Faye porque tuviste que sacar una puta Neko Sakura y yo no tengo la Neko Sakura que yo la estoy buscando como loco y es solamente una tirada en caso de curiosidad solo es una tirada o sea no puedes volver a hacer otra tirada si tiraste una vez y te salió lo que te salió y por ejemplo y por ejemplo aquí es donde está lo segundo que yo mencioné antes o sea la segunda ronda obviamente va a tocar después que termine la primera pero después que termine la primera obviamente va a empezar esta segunda o sea que como mínimo empezará para ser exacto la semana que viene N para ser preciso aunque Faye no disimulas muy bien porque querías a a Fion a la Fion de año nuevo y conseguiste un Héctor muy mala suerte pequeño muy mala suerte por cierto si se preguntan cuáles son las que quise la yo exactamente bueno tengo mi waifu obviamente tengo a cosa a Lilina no tengo a Roy pero tampoco tengo a Héctor aunque de Héctor no me importa mucho a Héctor pero Roy sí porque solo tengo el normal del de los Bonnie solo tengo a Catria de hecho sí era la que más quería la Catria y la otra segunda sería Yerina y después Caguero obviamente es una última opción de este de aquí no tengo ninguna lo aclaro no me salió ni Sanaki ni Tarja ni Niña tampoco me salió en este de verano la única la que tengo es Snow si la quería no tengo tampoco Tana ni tampoco tengo Cordelia de este de aquí no me salió nadie voy a ser sincero no me salió absolutamente nadie de este de aquí de verano pero de este de aquí me salió Mikaria y Sander aunque quería Lincia hay que ser sincero me salió Sander aunque quería Lincia y de este de aquí tampoco me salió nadie de este de aquí me salieron tres Eirikas y del último de aquí de la esquina no me salió tampoco nada sumamente salty en el 2018 porque en alguna manera me salieron dos y en otras no me salieron nada pero bueno dejando de lado mi suelta y lo salty y obviamente esto vamos al tipo de minijuego que se supone que va a hacer este minijuego obviamente se supone que es encontrar al hombre que tú quieres votar o sea es como el pilla pilla pero buscando obviamente el héroe entre todas las que está existentes en Fire Emblem Hero lo encuentras lo votas por él y obviamente obviamente el héroe va a tener el voto tuyo pero puedes intentar un segundo intento obviamente pero tienes que buscar a Ana y a Cosa y el trío de As que en menos de 180 segundos eso sería más o menos casi unos dos minutos no son casi como unos tres minutos para buscar a los tres solo para adquirir un fondo de pantalla y encima de eso lo que salga aquí ganador va a ser el héroe que va a ser agregado a este evento de aquí que era lo que habían mencionado antes o sea un banner especial en donde obviamente lo que salga el héroe que salga ganador será el que salga específicamente en este banner en la primera invocación aunque hay que ser sincero de esto de esto que la unidad obviamente pasa a ser una unidad que va a estar en todos los banners eso en los subtítulos no lo dice que la unidad va a estar en todos los banners en la unidad que salga él está ganadora el otro evento obviamente el otro cambio serían estas flores para ser exacto que son una para cada uno de los tipos exceptuando obviamente los lagos obviamente las flores de infantería obviamente se conseguirán a través de cosas del lither ray las flores de las flores azules las flores verdes me imagino que la pondría o como recompensa de tempestride o como evento en ciertos mapas y las doradas hilas de cosas y las azules no estoy seguro porque bueno hay que asumir que por ejemplo si en esta demostración se mostró como que tenía muchas es que van a ser por ejemplo conseguidas a través de ciertos eventos y ciertos modos por eso por eso se pudo conseguir tantas aunque esto solamente era una prueba de demostración aunque hay que ser sincero esto de las tracoflowers beneficia más a las unidades de infantería que a los restos de unidades porque la de infantería puedes hacerlo 10 veces mientras que las de cosa armors y el resto solo podrías hacerlo como mínimo una 5 como máximo y este nuevo aparte es como un modo de juego solamente en el cual tiene que finalizar el mapa específicamente con las unidades que poseas no creo que vaya a ser tan difícil ya que estamos diciendo que que si tienes que completar un mapa solo con la sonida cumpliendo las condiciones que te piden para que te den el que te den obviamente las flores obviamente no lo van a poner endemoniadamente difícil y lo último lo más lo que por así decirlo podría decirse que no es algo tan lindo esto la modificación del inter ray obviamente para los que tengan una idea del inter ray yo pienso que es el peor idea que se pudo haber ocurrido pero en fin las modificaciones que harán es que por ejemplo las batallas van a costar obviamente la mitad de la extermina y encima de eso solo podrás llegar hasta un máximo de 50 y que el cosa que incluyendo la primera batalla incluye obviamente entre plumas de hitter ray si son pocos obviamente es razonable pero si son muchas que se piden es un poco problemático y más porque para los que tengan curiosidad de esto agregaron para ser exacto del tier 21 al tier 27 o sea agregaron 6 rangos más o sea que estamos diciendo que si ya era difícil llegar al tier 21 llegar al tier 27 es más difícil y que para ser exacto después de que llegues al tier 21 cada vez que vayas a hacer tu próxima batalla en either ray te van a resetear totalmente el puntaje o sea estamos diciendo que en una temporada llegaste al tier 26 sorry final de la temporada regresas al tier 21 o sea repetir todo de nuevo toda la semana o sea eso si duele y por si acaso aquí lo dice en la parte de aquí a partir del tier 22 en adelante al final de la temporada reiniciarás en el tier 21 o sea eso es como quien dice que tú te matas ya literalmente en llegar al tier 27 para que después te digan lo siento amiguito pero vas a tener que regresar a empezar todo otra vez y con lo difícil que es ya conseguir puntaje o por ejemplo mantener un puntaje de defensa esto es como decirte espero que estés preparado para sufrir porque te van a dar por palos cada vez que vuelvas a empezar otra temporada el lado bueno de esto es más o menos el sistema de emergent te permite por ejemplo ver tanto los hay bits que tienes malos en una unidad como los buenos es algo bueno falta porque a veces tú sientes en esa duda de que tú sientes que por ejemplo la unidad de alguien más tiene mejores stats que la tuya así que lo que hace es simplemente corregir esos fallos o sea si tienes malos eliminar eliminar ese punto débil que tienes al momento de cosa de tenerlo y si no no tienes obviamente ninguno fortalezas obviamente la unidad eso me gustó pero es un poco problemático porque en parte estamos diciendo que tienes que tener la réplica de la misma unidad si no obviamente no funciona claro está y lo último obviamente es la refinería de armas y la cosa y los cambios en concreto de cada circunstancia específica personalmente hay que declarar esto de las mejoras que una una hay que ser sincero que si comparamos más o menos el primer año obviamente en el primer año hubo mucha actividad y en este hay como una actividad un poco pobre porque si siento que es el aniversario y que habrá obviamente los panel rotatorios y los eventos especificados para ciertas situaciones pero siento como que le falta como algo para que diga que esto es como el aniversario hay que ser sincero que la parte de la dedicatoria de los 100 dibujos del final me gustó y la falta de lo que hay en los eventos del año de lo que viene siendo este mes entero pero siento como que falta que algunas cosas se hicieron muy apuradas pero en fin es lo que hay sin más que decir esto ha sido mi video de reacción y a la vez opinión de todo lo que va a salir salido en el Facebook sin más que decir bye bye y